La evaluación que hace nuestra dirección nacional, el buro político, el partido comunista, sobre la grave situación que vive Venezuela, producto de la agresión de que es objeto por parte del imperialismo norteamericano, europeo, todas las grandes potencias imperialistas están metidas en este plano. Es importante destacar que producto del desarrollo tecnológico o científico de las comunicaciones jamás nuestro país había sido sometido a tan cruenta guerra psicológica. Eso es natural en toda guerra. Primero viene el ablandamiento de las masas populares, de los pueblos, para luego definir fuerzas y finalmente lanzarse sobre las fuerzas combativas de los pueblos. Eso ha sido la historia de las intervenciones del imperialismo norteamericano en todas partes del mundo. Venezuela no ha sido la excepción. Y por el desarrollo de los medios de comunicación, de las comunicaciones en nuestro tiempo, esa guerra tiene mayores efectos. En este sentido, se intenta amedrentar a nuestro pueblo, minar la fuerza ético-moral, minar la fuerza de pueblo soberano, independiente, bolivariano, para hacer exitosos los planes del gran capital que impulse el imperialismo norteamericano, europeo, en estas tierras latinoamericanas. En este sentido, queremos hacerle un llamado a nuestro pueblo, fundamentalmente a nuestra juventud, que es la que más usa los medios de comunicación, para que no seamos parte de ese plan, para que combatamos con éxito esa guerra psicológica. No podemos ser retransmisores de esos mensajes, de esas políticas bien elaboradas, para diezmar a nuestras fuerzas antes de combatir. La guerra psicológica se propone eso, que nuestra moral decaiga, que veamos al imperialismo como una superpotencia imposible de vencer. El imperialismo ha sido vencido en cada una de las partes donde se ha metido a nivel mundial. Y una vez más, en Venezuela, mientras quede un venezolano, haremos frente a todo invasor que pise nuestro territorio. Esa es la disposición de los patriotas venezolanos, de los hombres, las mujeres, los jóvenes. No permitiremos jamás que invasor alguno pise el territorio venezolano, territorio de libertadores. En este sentido, el Partido Comunista llama a la más amplia unidad patriótica, democrática y popular revolucionaria. es la única forma de nosotros salir victorioso frente a los planes de invasión que tiene el imperialismo con nuestro país. esta política tenemos que empezarla a construir en cada una de nuestras calles, en cada uno de nuestros barrios, de nuestros centros de trabajo, de nuestras universidades, de nuestros liceos, formando los consejos patrióticos populares integrados por todos los patriotas venezolanos que se muevan en ese territorio, en ese centro de trabajo. En este sentido, el Partido Comunista viene, después de haberle solicitado al PSV una reunión del presidente de la República, Nicolás Maduro, con la fuerza del gran pueblo patriótico y particularmente una reunión bilateral con el Partido Comunista, el Partido Comunista viene desarrollando en forma bilateral reuniones con fuerzas del gran pueblo patriótico, organizaciones populares, sociales, etc. El día viernes se reunió con la dirección nacional, con una comisión de la dirección nacional del Partido Patria para Todos, con el cual coincidimos en la necesidad de la defensa de la patria. de avanzar conjuntamente para enfrentar los planes imperialistas y del gran capital en nuestro país. Continuaremos realizando estas reuniones con otros partidos y organizaciones populares, sociales, culturales, pero una vez más insistimos en la necesidad que tenemos los venezolanos y particularmente del Partido Comunista que el compatriota Nicolás Maduro se reúna con la fuerza del gran pueblo patriótico para que conozca sus criterios sobre este momento crucial de la patria venezolana. Le solicitamos al presidente Maduro una reunión con el Partido Comunista de Venezuela para intercambiar opiniones sobre esta grave situación que vive en nuestro país. Estamos frente a una amenaza de guerra civil. No es cualquier situación la que vivimos. Es responsabilidad de quienes conducen este proceso juntar todas las fuerzas que sean necesarias para enfrentar con éxito la fuerza del invasor. se trata de defender la patria se trata de que no podemos permitir que el imperialismo norteamericano con títeres y vendepatrias en nuestro país pisen el territorio venezolano para pretender hacernos esclavos del gran capital y apoderarse de nuestras grandes riquezas. si el gran capital quiere ayudar humanitariamente al pueblo venezolano desmonte todas las sanciones que tiene contra el pueblo y el gobierno venezolano contribuya a que nuestras relaciones con todos los países se den en paz armonía de ayuda mutua de cooperación igualmente llamamos a nuestro gobierno nacional en que para enfrentar con éxito esta batalla frente al gran capital encabezada por el imperialismo norteamericano europeo es necesario cumplir con los derechos constitucionales que tiene el pueblo venezolano ahí se establece que todos los venezolanos deben gozar de una alimentación hay necesidad de que independientemente de la circunstancia por la que atraviesa Venezuela todos los venezolanos tengamos la posibilidad de cubrir esta necesidad básica tenemos necesidad de que el pueblo venezolano pueda tener acceso a las medicinas a los centros de atención médica hay necesidad de que el gobierno en medio de la batalla frente al imperialismo también se ocupe de atender estas necesidades básicas de ser humano que tiene el venezolano igualmente es necesario que el gobierno nacional vigile más el cumplimiento de las medidas y garantice los derechos de los trabajadores derechos que son violados sistemáticamente el reenganche a sindicalizarse igualmente a la vida también el gobierno debe ver cómo verla sus aparatos de seguridad cómo verla por la seguridad del venezolano pero también la oposición en este momento está amenazando y agrediendo a dirigentes populares nosotros igualmente queremos destacar y agradecer la solidaridad nacional e internacional que se ha desarrollado con el gobierno nacional con el pueblo venezolano y con el proceso bolivariano a nivel internacional hemos tenido manifestaciones de los partidos comunistas de todas partes del mundo de más de 80 partidos comunistas del mundo de movimientos sociales esto es muy importante porque una vez más se demuestra que la solidaridad internacional de los pueblos de los trabajadores puede torcerle el brazo al capital puede torcerle el brazo a los guerreristas imperialistas norteamericanos europeos tenemos necesidad de elevar a mayores niveles la solidaridad en la lucha de los pueblos contra la gran capital contra el imperialismo y en defensa de nuestros derechos como pueblos soberanos en este sentido el partido comunista se suma al llamamiento que ha hecho el compatriota Nicolás Maduro a recolectar firmas contra los planes imperialistas contra el imperialismo norteamericano nos vamos a sumar a esa campaña y pedimos a todos los movimientos populares al movimiento comunista internacional al movimiento obrero y popular internacional que se sume también a esa campaña en estos momentos debemos enfrentar con éxito el plan inmediato que se propone el imperialismo cual es abrir una cabeza de playa en nuestro territorio para desde ahí ocupando territorio venezolano desarrollar su guerra de agresión que tiene contra nuestro país ya hace tiempo tienen los planes trazados sobre la media luna andina en ese arco andino debemos estar vigilante el movimiento obrero el movimiento popular los trabajadores del pueblo su fuerza armada en estos momentos necesitamos una amplia unidad una estrecha unidad de las fuerzas patrióticas de la fuerza armada venezolana para contener al invasor imperialista recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero la muerte para insolar a la patria jamás venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos da miséria sabremos vencer venceremos a la patria